Estamos con el doctor Rafael Bueno García y el investigador Álvaro Ríos Poveda aquí en PARC, que además de trabajar juntos en esta investigación que van a presentar aquí, entiendo que son amigos desde la infancia. O sea que ya desde que eran pequeñitos estaban preparando investigaciones. Claro, además comenzamos a estudiar medicina juntos y cuando Álvaro decidió terminar las básicas y decidir qué hacía, se fue hacia la ingeniería electrónica y yo me quedé en la parte de medicina. Y ahí él hizo todo su desarrollo en ingeniería biomédica y tiene un currículum muy grueso. Fantástico, qué bonita historia. Además, entonces háblanos sobre qué vais a presentar aquí hoy. Básicamente tenemos una experiencia usando métodos de sistemas de telemedicina para screening de retinopatía diabética en población mexicana. Entonces este trabajo lo hicimos en conjunto, patrocinados por Novartis y con la colaboración de Topcon en la Ciudad de México durante el 2014. Entonces se hizo un screening de más de 1.800 pacientes con diabetes para determinar la eficacia de las cámaras no midriáticas en estos procesos de detección de retinopatía diabética y por supuesto también para medir la incidencia o la prevalencia de retinopatía diabética en la población mexicana. Adelante, Ana. Háblanos un poquito. Gracias. Bueno, los resultados que vamos a presentar son bien interesantes. O sea, el resultado de la primera aproximación utilizando esta tecnología muestra que realmente se puede aplicar en México y en Latinoamérica este tipo de tecnología y más adelante estaremos trabajando en la miniaturización de dispositivos electrónicos para llegar a sitios más distantes y a una población todavía mayor. Además de la utilización de la nube y otros sistemas más sofisticados para la detección del screening para la retinopatía. Importantísimo, especialmente con el gran número de incidencias en México. Correcto. En México y en generalmente en toda Latinoamérica el crecimiento de la diabetes es exponencial y desafortunadamente el acceso a los sistemas de salud es muy limitado, sobre todo en la población de bajos ingresos. Entonces ahí es donde nosotros queremos hacer el impacto, como dice Álvaro, creando sistemas automatizados que puedan hacer la detección en tiempo real para que se les pueda dar una orientación a los pacientes en ese momento y ellos puedan tener la indicación de tratarse o no o retrasar la visita con el oftalmólogo. Importantísimo trabajo, felicidades, muchas gracias a los dos. Muchas gracias.